El me está haciendo una pregunta que es justo lo que ocurrió aquí. El precio llegó a una gran zona de ventas que tenemos en diario y empezó a hacer una gran acumulación que es exactamente esto. Entonces, él me dice, ¿no? Bueno, profesor, ¿qué podría yo esperar aquí? Bueno, yo hasta el momento sé que es una estructura totalmente alcista, ¿no? Yo puedo buscar compras, efectivamente, en este nivel de compras que él ha identificado de manera correcta. Podemos ver cómo el precio lo ha respetado de una manera muy buena. Pero me dice, pero profesor, yo aquí arriba también tengo un nivel de ventas. Entonces, estoy como un ping-pong, ¿no? Aquí, plan, plan. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué debo de tomar una decisión? Entonces, aquí viene la respuesta. La respuesta acá es la gestión. Te voy a explicar diferentes escenarios de cómo nosotros podemos aprovechar esto. Y, de hecho, en este escenario, que es el que te podría generar más dudas, es el que más dinero te puede dar. Y te voy a mostrar qué opciones podríamos hacer. Y es algo que yo particularmente hice. Recuerdan, ya aquí en pantalla va a aparecer también. De hecho, vamos a verlo aquí también para que tú lo puedas observar. Ahora, vamos a ver el USDJPI. ¿Ok? El USDJPI. Que es un par muy interesante. Porque ha empezado a ser algo muy, muy similar después de una gran, gran subida. Entonces, es una de las operaciones que habíamos colocado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ok? El precio llegó a un pico de venta muy importante que tiene, me parece, por arriba. Y estábamos tal cual. Bueno, yo estoy en una hora, pero si lo vemos en cuatro horas, es algo similar a lo que está vendiendo en la Libra. Entonces, venía en un pim, pam, pim, pam. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer si no podemos colocar una gran venta? Porque recién en este momento que nos ha dado una secuencia mínimo más bajo para poder esperar una mayor probabilidad quizá por esta área. ¿Ok? Pero luego, ¿cómo aprovechamos la venta? Entonces, aquí viene un punto muy importante. Y luego vas a entender más lo que he hecho en el USDJPI. Mira, mucha atención. Lo que ocurre es que nosotros tenemos una gran área de ventas. ¿Ok? Sí. Vamos a colocarlo de manera de color rojo para que tú lo puedas observar. Y tenemos también una pequeña área de compras en el cual el precio se está sosteniendo. ¿Ok? Vamos a colocar esto acá. Entonces, aquí viene un punto bien interesante. El precio viene con una estructura muy clara, se apoya, y el precio viene aquí y empieza el pico. El pico. Bueno, entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? En primer lugar, yo voy a seguir pensando en mis compras. Recuerda, como ya les he mencionado y es algo que ya vengo recién impartiendo desde estos meses, nos olvidamos de seguir la tendencia, que es lo que todos nos dicen, sino seguimos la estructura primero. Luego la tendencia, la estructura es capaz de anticiparnos y decirnos la probabilidad que vaya a llover ahorita o no. Entonces, vamos a seguir comprando de ley. Pero, ¿qué ocurre? Primero, nuestras opciones de compra van a ser muy bien gestionadas porque esto es lo que a nosotros nos va a salvar. ¿Qué ocurre? Yo puedo dejar, bueno, hasta mi siguiente nivel donde corresponda. Pero yo sé muy bien que de los mil dólares que yo vaya a decidir invertir, yo voy a cerrar parte de mis ganancias aquí. Ajá. Punto. Esta es la primera opción y algo que te había soplado hace un momento. No parece nada complejo, nada complicado, pero ¿qué ocurre? Entendemos también que la probabilidad de que haga un gran rally alcista es muy poco, ya que lo más seguro es que llegue por lo menos ahí o ahí. Entonces, ¿dónde estaría el dinero? El dinero estaría en nosotros lograr tener una oportunidad de poder vender en nuestro nivel diario, efectivamente. Pero ya no para tener un ratio 1.3, 1.4, sino poder despegar y tener, buf, una operación así. Pero, ¿cómo lo puedo hacer? Si es que yo para eso tendría que esperar que el precio pueda vencerme esta área de compras y quizá venir. Y a veces ni siquiera viene o no llega a mi nivel y aquí recién cae y yo me perdí todo ese movimiento porque estoy esperando dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces, acá van a haber dos cosas muy importantes. Y el punto es poder desarrollar un trading un poco más versátil. ¿Qué quiero decir con esto? Como te había mencionado, nosotros vamos a encontrar oportunidades scalping, las cuales vamos a dejar correr. Y esta es la que nos va a simplificar mucho la vida. ¿Qué quiere decir aquí? Nosotros vamos a encontrar nuestra oportunidad de compra. Perfecto. Vamos a encontrar nuestra oportunidad de compra. El precio se va a desarrollar. Va a llegar aquí. Y recuerda que aquí tenemos un nivel. Y en una temporal inferior vamos a ver un ligero cambio y identificar nuestros niveles de venta para tomar una operación con un stop loss pequeño y realmente a partir de aquí retirar ganancias. ¿Ok? Y poder tener un punto objetivo. Así. Yo aquí estaría feliz. Ah, perdón. Yo aquí estaría feliz. Y dejar mis parciales ahí. ¿Qué quiero decir con parciales? Igual, las personas que no entiendan, hay un video aquí en la izquierda donde pueden entender que es sacar una parte de las ganancias y el resto, dejar el recorrido de la inversión. Entonces, dejar parte de nuestras ganancias y dejar algo mínimo, básicamente sin TP, la verdad. Sin TP. Porque muchas veces en estos intentos el precio va a regresar y va a sacar break-even nuevamente. Pero en una operación scalping que le atinemos, vamos a llevarnos todo el cubo. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver lo que ocurrió en el yen japonés. Aquí teníamos este escenario. Aquí el precio reaccionó, ¿no? Si te das cuenta, aquí nos dio una estructura de... Estragista de ventas. Yo aquí aproveché el scalping, cerré por aquí y dejé correr. Lamentablemente no cerré aquí. Yo dije, por fin va a caer. Y volvió a... Me sacó en break-even. De hecho, les comento. Yo vengo con el yen japonés desde acá, chicos. Porque acá me parece que había un nivel. Vamos a diario. Voy a trazar todos los picos para hacernos una referencia, ¿sí? Yo vengo desde aquí, muchachos. ¿El precio vino aquí? Perfecto. Acá no voy a vender ni poner un super swing. Vino aquí. Acá me da una estructura. Vamos a observarlo. Y aquí me da una secuencia pequeña. Yo, obviamente, tomo mi decisión de vender aquí. El precio se dispara. Me va espectacular. Aquí fueron... Nos logramos sacar como unos 200 pips. Yo me parece que cerré por aquí, que era lo más seguro. Pero dejé parciales corriendo hasta acá. Y el precio volvió a subir. Me sacó en break-even aquí. Lástima. Cosas que pasan. Y el precio empieza a acumular. Ahora, como ya hemos visto en diferentes clases, y creo que eso también se lo acaba de mencionar Alejandro hoy, el precio ya sabemos qué pasa cuando llega a uno de nuestros niveles así. Entonces, descartado. Esperábamos que venga quizá este punto, porque este era un punto muy interesante para vender. Miren la fuerza con la que empezó a caer todo aquí. Y ahí es donde nosotros estábamos esperando. Pero no nos llega ni nos da nada. El precio continúa subiendo. Listo. No pasa nada. El precio viene aquí. Intentamos vender, me parece, por acá. Nos salió un stop-loss. Ok. Nuevo máximo. Sigue todo subiendo al Sista. Aparte que hay oportunidades de comprar. Claro que sí. Pero ahorita vamos al ejemplo swing, que es el que yo estaba intentando. Ok. Y el precio se va. Continúa. Exacto. Y aquí nos empieza a generar una hermosa acumulación. Mira. Mínimo. Mínimo. ¿Qué se presenta aquí? Hermoso. Muy hermoso. Entonces, nosotros tenemos otra oportunidad. Mira cuántos scalping se nos dio. Uno. Vino re-even. Sacamos parciales. Re-even. Sacamos parciales. Re-even de nuevo. O sea, sacamos ganancias. Pero lo que dejamos correr nuevamente venía riesgo cero. Hasta que en una oportunidad. No. El precio. Genial. Decimos. Ahora sí. Va a caer. Sacamos ganancias. Muy bien. Re-even de nuevo. Listo. Tranquilo. Sabemos que estas operaciones son más de scalping. Pero quiero que entiendas este tipo de operativa. El precio viene de nuevo. Mismo comportamiento similar. Identificamos puntos donde aquí podemos ver las mechas. El dinero que ingresa. Ya le hemos enseñado este tipo de lectura. Y lo mismo. Ganancia. Re-even. Ganancia. Y le ponen un re-even. Perfecto. Uf. Hermosísimo. Hermoso. Y aquí viene lo mismo. El precio llega. Nuevo mismo comportamiento. Secuencia. Marco mis niveles que corresponden. Yo estaba esperando que el precio venga aquí, chicos. Esto lo vi en un backtesting. De hecho, aquí va a aparecer también el backtesting. Esto lo mencionó en un backtesting que aquí vamos a esperar un scalping. El precio, como pueden ver, no llegó. Llegó a la siguiente decisión, pero llegó a este. Hermoso. Y el precio. Cerramos parciales. Este ya no era un scalping. Este ya era un intraday. Por el tamaño de velas. Y el precio tenemos por ahí. Y no sé si han visto en el instant de ahí. De paso aquí colocamos la ganancia. Y eso es lo que tengo aquí. Cerré un poco por acá. Y aún tengo parciales, chicos. A ver si nosotros tenemos la oportunidad de zamparnos todo un retroceso enorme. ¿No? No lo sabemos. Esto ya estamos hablando en un plano fundamental cuando toman las tasas de interés. Ya cuando operas en estas temporales ya es un poquito adentrar en más lo fundamental. Entonces, aquí viene el punto. O sea, el secreto en este aspecto es seguir nuestro principal punto de compra. Pero aprovechar scalping y dejar correr. Porque en una vas a llevarte todo el movimiento. Ok. Y la mejor parte. La tercera. Que conlleva en la cobertura. ¿Cómo hacer? ¿Cómo nosotros vamos a tener? Lograr una operación. Que independientemente si subo o baje. La tengamos asegurada 100%. Eso es algo muy loco. Porque usualmente el trading tiene riesgo. Pero ¿cómo vamos a tener una operación con riesgo cero? Que sí o sí vas a ganar. Y ahí viene la cobertura. ¿Por qué? Si ya entendiste y ya te volviste un trader resátil ya con lo que estás practicando. Nosotros vamos a entender lo siguiente. Que nosotros vamos a intentar aprovechar. Y encontramos una zona de oferta de demanda. Nuestro TP no va a ser aquí, Carlos. Nuestro TP va a ser hasta un siguiente nivel que tengamos por arriba. ¿Por qué? El precio va a continuar subiendo. ¿Y qué pasa si aquí me da un patrón de venta? Bueno, no. ¿Va a aprovechar hasta la zona de compra? No. Ya no. ¿Por qué vas a aprovechar tu zona de compra si ya encerraste el precio en operaciones? ¿Por qué? Porque si el precio cae, te saca tu stop loss, perdiste ese pequeño fragmento, pero tú sigues ganando con la venta. Si el precio sigue subiendo y te sacan stop loss, tú sigues ganando con la cómoda. Ahora, pero oye en pie, ¿qué ocurre si el precio hace esto, stop loss y luego baja? O sea, aguanta. En primer lugar, que el precio lo hacen en positivo. Esto obviamente, ya no te recomiendo que pongas for giving, pero sí que retires un parcial aquí. Y si el precio hace esto, retires también otro parcial ahí. Y luego te vas a hacer lo que quieras y ya tienes el 100% de la operación asegurada, solo con gestión. Y si hubieras seguido subiendo, ganabas con la compra. Claro, seguir poniendo otra operativa de compra. Bueno, ahí quizás, si tú gustas, según el otaje, el beneficio o la racha que tengas, ya iré colocando reentradas si corresponde, ¿no? Depende de la oportunidad, eso es decisión de gestión más que todo. Porque vendrías un poquito más arriesgado, pero si obviamente vienes de 10 operaciones ganadas o de una operación súper grande, ya puedes arriesgarte a poner tus operaciones, ¿no? Y es eso, Carlos. ¿Más claro? Sí, profe. Está muy claro. Bien.